Oye Siri, cuéntame algo Yo soy más de escucha Ok, pues escucha Tengo el cuaderno repleto de cartas pa' ti De cosas que en aquel tiempo no supe decir Tengo tu foto en la puerta pa' verte al salir Ya no hay espacio en él, sepa volverte a escribir Siri, llámala y dile que Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y pregúntale ¿Dónde está? Que recuperé la virginidad Haciéndole amor con la soledad Estas cuatro paredes se ríen en mi cara La cama la tengo de adorno, no puedo dormir Si la vida te pasa factura, ¿dónde es que se para? Ya no sé qué te hice porque te fuiste en silencio Que alarma tengo que poner pa' despertar contigo Suplicando con la radio, soy el más viral Nuestro apartamento tiene una pestagonía ¿De qué vale un techo si ya no es un hogar? Y llevo la computadora loca Bugleando sobre ti Ahora vuelvo a pedir Siri, llámala y dile que Que vuelva Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y pregúntale ¿Dónde está? Que recuperé la virginidad Haciendo el amor con la soledad Haciendo el amor con la soledad Yes Rafelín Que llore You know what it is, baby Antes de quedar bloqueado Permíteme un beso, un último adiós Pero si te molesta mi voz Tengo una mensajera Siri, llámala y dile que Que vuelva Oh, yeah Sin ella la casa se ha vuelto una selva Siri, llámala y preguntale ¿Dónde está? Que recuperé la virginidad Haciendo el amor con la soledad You know A lo canario, mamá Canario es Puerto Rico La conexión Let's deal, baby